Cien por cien sentimiento Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solo te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas Como me gusta, me agarras Como me gusta, sigue así que a mí me gusta Como muere la fruta Si sale de noche me asuta Si mapa conoces la ruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi estoy pa' ti Dale atrás, que así somos las de Drunk Don't stop Muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi tienes la clase Cuando apenas la toque Home run con tres envases Damn baby Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 No te pido nada, yo no soy mujer regalada Ponte en eso ya, si no papi, échame allá Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborrota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto, que nos pongan la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo ¿Y el andillo pa' cuándo? 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 ¿Te gusta verme bailar? ¿Y el andillo pa' cuándo? ¿Y el andillo pa' cuándo? ¡Suscríbete al canal!